Y UCI no le ha aprobado, ya queda afuera Eso es correcto Si a la hora de que UCI apruebe el caso Ya la persona es mayor de edad Se quedó fuera del caso Ok, y una pregunta Mi esposo es de silencio Y él no pudo trabajar en Estados Unidos Y tiene un permiso de reingreso ¿Eso no estaría para la petición? Tu esposo vive en República Dominicana Sí, él tiene un permiso de reingreso ¿Y cuándo se le vence el permiso? No, el permiso se lo vieron ahora Bueno, yo le sugiero que a la hora De ir a la cita consular Él debe tener el domicilio en Estados Unidos Sí, porque allá El domicilio de allá, a donde él vivía De allá a donde vivimos Muy bien, ¿y por qué él pidió el reingreso? ¿Qué está haciendo en el país? Porque tiene un problema de estado Bueno, pues ya tenemos como justificar esa parte Muchos éxitos y mucha suerte Gracias